Hola, Tega, experto ambientalista de la Cancillería de la República del Ecuador. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Carlos, y a través de usted a todos los amigos y amigas que nos ven desde casa. Ok, Daniel, vamos al punto. De nuevo la declaración el jueves pasado, en la noche del Presidente de la República, en cuanto a la decisión gubernamental de dar por terminado y ponerle un fin, perdón, al Yasuní y Teté, y que se iría a explotar el uno por mil del parque, de la zona protegida. Es importante, entonces, que cuantifiquemos qué significa Ecuador como aportante a la contaminación mundial. Porque aquí sí sería muy importante que puntualicemos quiénes son los principales aportantes y si Ecuador es un aportante trascendental en esta contaminación mundial, porque aquí hay un juego de la geopolítica en relación y en función a la protección del medio ambiente. Por supuesto, así es. Yasuní nos ha dejado grandes logros. Yo creo que Yasuní ha demostrado a la comunidad internacional que otro mundo es posible y que ese mundo es posible a partir justamente de movernos más allá de los combustibles fósiles. Pero cada vez que nosotros planteamos esta iniciativa a nivel internacional, Carlos y amigos todos, a los países del mundo les temblaban las rodillas. Porque esencialmente esto toca un interés político internacional que yace en la economía relacionada con petróleo. Y esa economía es la que hoy también nos causa el perjuicio a la naturaleza y el perjuicio a los países más pobres a través del cambio climático. Solo para que tengamos en perspectiva, el Ecuador contribuye al cambio climático con 0.001%. Esa es nuestra contribución. Mientras que los países del norte históricamente han contribuido a este incremento de las temperaturas con 70%. Entonces cuando hablamos de responsabilidades tenemos que ser honestos con nosotros mismos y tener presente que hay una deuda histórica, que hay una deuda ecológica que tiene que ser pagada. Y cuando realmente se plantea por un país con decisiones soberanas, con un presidente coherente y responsable con su ciudadanía, cómo solucionar este problema, los países del mundo básicamente han hecho oídos sordos. Esta es la realidad en la cual nos encontramos. Cuando Ecuador plantea una alternativa de cómo movernos de seguir con esa sed de petróleo que tienen los países del norte, porque la mantienen el día de hoy, y claro está, hasta el 2030 van a incrementar su consumo de combustibles fósiles entre 30 y 110%. Así Estados Unidos está explotando gas de esquisto a través de métodos como el fraccionamiento de ese gas, que son inclusive mucho más pervasivos contra el ambiente. Ok. Entonces la parte de esa sede de petróleo de Ecuador dice, nosotros podemos salir de este mundo si utilizamos más bien pagos justos a los países más pobres para que dejen de extraer ese petróleo y puedan hacer una transición en su matriz energética. Ok. Recordemos que Ecuador plantea en 2016... Daniel, quedémonos ahí por un momento, quedémonos ahí por un momento, porque se requiere algunos tipos de precisión en este sentido, Daniel. A ver, Estados Unidos no es suscriptor del protocolo de Kioto, y Estados Unidos no es suscriptor del protocolo de Kioto, y aquí voy al experto. Ha dicho Estados Unidos, y estos son versiones oficiales, yo no estoy inventando aquí, son versiones de Estados Unidos. Ha dicho, nosotros no firmamos o no suscribimos el protocolo de Kioto, porque esto afectaría a nuestra economía interna, porque se incrementarían los costos de energía, por tanto la economía se vería afectada, y el común de los mortales de Estados Unidos, pues evidentemente también, porque va a encarecer la economía familiar. Ha dicho Estados Unidos, esa es la posición. Considerando que aquí hay dos posturas. Uno, el tema del protocolo de Kioto, que significa disminución paulatina de los gases invernaderos, y la propuesta ya se uní, que es no disminuir, sino es mantener el petróleo bajo tierra, por tanto es no a los gases invernaderos. Son dos posturas radicales. Hoy el gobierno nacional dice, no he tenido la corresponsabilidad en términos de respuesta positiva del concierto de las naciones, y no ha existido un aporte en ese sentido, y me veo obligado a explotar el uno por mil. Ese uno por mil, ¿qué tanto va a incrementar el aporte del Ecuador en esta contaminación mundial? Sí, Carlos, yo creo que usted ha señalado puntualmente una de las grandes hipocresías. El protocolo de Kioto, pese a su gran contribución al régimen, en términos reales y concretos, lo único que buscaba era reducir el 5% de los niveles de emisiones globales en el año de 1990. Ni siquiera esa mínima cantidad pudo ser asumida por un país como Estados Unidos, que conjunto con Europa, entre los dos países, contribuyeron el 70% al efecto que hoy tenemos de calentamiento de las temperaturas. Entonces, si bien es cierto, hay afectaciones en las economías, nadie los está negando, pero nadie está diciendo que los procesos tienen que ser inmediatos. Estamos hablando de procesos de transición, donde por lo menos se demuestre una voluntad política de iniciar esa transición. En el caso de Ecuador, no solo propuso a nivel internacional una iniciativa que de ser replicada por otros países del mundo, podía haber contribuido no 5% a reducir emisiones, como usted bien dice, evitar en primera instancia esas emisiones. Es el concepto que el presidente Correa planteó en Cancún, el concepto de emisiones netas evitadas, que el día de hoy continúa en las discusiones. Sino que además dentro de casa nos hemos propuesto al 2016 alcanzar casi 95% de energías renovables. Entonces, esto mantiene una línea de coherencia concreta. Y adicionalmente, los recursos de Yasuní no solo iban a financiar parte de esa conversión, de matriz energética, sino también aliviar el objetivo máximo de un país en desarrollo, que es la erradicación de la pobreza. Entonces, si en una cooperación norte y sur no ponemos los términos claros de cómo estamos negociando y realmente cuáles son los intereses, que van más allá de los impactos en ciertos sectores de la economía. Porque si, por ejemplo, el presidente Correa el día de ayer planteó, nosotros cambiamos los subsidios a los combustibles fósiles, tenemos casi 3 mil millones de dólares al año para Yasuní o para cualquier otra iniciativa. Todo país del mundo puede redireccionar los incentivos en el sentido correcto a no contaminar, a seguir generando empleo. Está claramente demostrado que las energías renovables es la industria donde podemos incrementar el índice de empleo, que por ejemplo hoy en España ya está en el 50% de paro. Es justamente esa inversión en energías renovables, es justamente esas nuevas industrias donde empleen también la nueva generación, aprovechando la experiencia del pasado, que nos permitirá hacer una transición al mundo de sostenibilidad que necesitamos. El día de hoy hemos alcanzado 400 partes por millón en la atmósfera. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos clara seguridad de que vamos a alcanzar 2 grados centígrados en incremento de la temperatura. ¿A qué se traduce? Las fuentes de agua de Quito están en peligro, porque los glaciares en 10 y 15 años pudiesen desaparecer. Estos son datos científicos comprobados. Es ahí donde el debate global tiene que encaminarse y no hacia una presión, hacia un país que es consistente en su política pública. Ahora, Daniel, ¿esto qué significa? Esto significa que por más que el Ecuador... ¿Me estás escuchando ahí, Daniel? ¿Me escuchas? Ok, vale. ¿Esto qué significa entonces? Que supongamos en el escenario que el Ecuador mantenga el petróleo bajo tierra. Y lo podríamos mantener bajo tierra si es que llegamos a conseguir esta gran corresponsabilidad o internamente decimos eliminamos los subsidios y aportamos esto a mantener el petróleo bajo tierra. Pero la pregunta es, los países más ricos, no digo ni siquiera desarrollados, porque muchos han crecido depredando la naturaleza, los países más ricos, ¿van a dejar o van a eliminar la emisión de gases invernaderos si siquiera, como dices tú, estadísticamente, no han podido ni siquiera disminuir al 5% la emisión de gases invernaderos? Sí, no ha habido una reducción real, los compromisos no solo en términos de emisiones se han alcanzado, recordemos que los países industrializados se comprometieron a entregar 100 mil millones de dólares de fondos públicos justamente para financiar la transición. Carlos, el día de hoy tenemos un fondo verde climático que se crea a nivel internacional, que está vacío, no hay dinero, entonces lo que estamos llenos son de compromisos a nivel internacional, y en eso estamos comprometidos, el presidente Correa realmente ha planteado sobre la mesa las cartas concretas de una transición, no solo a través de Yasuní-TT o el mecanismo de emisiones netas evitadas, que es una oportunidad para que otros países pudiesen replicar el Yasuní, sino que se ha propuesto el impuesto Dalí-Correa, que es un impuesto que justamente sobre el barril de petróleo se establecería para generar esos recursos que necesitamos para erradicar pobreza. Estamos hablando casi un 20-30% de los 100 mil millones. Pero ante eso también estamos todavía en los diálogos, o sea, ante soluciones concretas y prácticas, ¿qué quiere decir esto? Que hay una gran hipocresía, como se ha resaltado. Ahí está la tiranía del poder, porque si fuese la tiranía de la justicia, todos nos hubiésemos comprometidos ya a cómo sacar este país adelante. Ecuador este año es el miembro titular del Fondo Verde Climático, esperamos tener una posición clara y justa también en ese espacio, nuestra viceministra de Ambiente nos va a estar representando, y por supuesto el rol de Cancillería es mantener una coherencia política del discurso del presidente a través de estas propuestas. Ahora, Daniel, si no se ha logrado ni siquiera disminuir los gases invernaderos, si ni siquiera se ha logrado en ese 5%, y siendo Estados Unidos y Europa los grandes contaminadores, que por otro lado el fondo de inversión que mencionas tú está prácticamente vacío, ¿cómo entender entonces una reacción como el vocero del gobierno alemán? Básicamente es injustificable, es realmente injustificable. Algunos países nos decían cuando salíamos con Yasuní, con esta bandera de cambio y transformación social radical a nivel internacional, nos decían, no estamos dispuestos a pagarles por hacer nada. Carlos, eso es parte de una gran falacia. El Yasuní TT no proponía hacer nada, proponía brindar un servicio ambiental concreto y real de beneficio global, que inclusive tenía un beneficio global menor que el mismo beneficio local. ¿Qué es lo que significa el pago del Yasuní? Para que todos estemos concretos, significa igualar el costo de oportunidad de erradicar pobreza. ¿Qué quiere decir esto? El país el día de hoy necesita esos fondos, teníamos que acceder a esos fondos. Entonces el costo de oportunidad político, económico de poder lograrlo para realizar esta gran transición hacia la gran transformación que propone el proyecto socialista, se estancaba. Entonces todo país tenía que tener una fiebre convicción de que la transición necesita acciones. Son realmente declaraciones injustificables, seguramente esto se tendrá que aclarar en el proceso en el cual estamos. Pero el día de hoy es claro que el cambio climático a nosotros nos afecta en el 1%, según la CEPAL, nos va a afectar durante los próximos 100 años, en el 1% el Producto Interno Bruto. En economías de la región que van a crecer entre el 3 y el 5%, estamos hablando casi de una tercera parte, Carlos. Fondos que van a tener que ser dedicados a erradicación y pobreza, ahora tenemos que dedicarlos a mitigar y adaptarnos al cambio climático. Entonces está claro que los países que menos contribuimos somos los más vulnerables y particularmente las poblaciones más pobres y los países ricos que tienen los recursos para así salvar sus bancos, salvar sus sistemas, no ponen la plata donde realmente debería venir para el beneficio de la población mundial. Daniel Ortega, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto. Muchas gracias. Nosotros hacemos otra pausa.